¡Suscríbete al canal! Unas chuletas y una carne de cerdo que, bueno, las recetas están deliciosas. Estoy muy orgulloso para enseñarles qué hemos cocinado hoy día. ¡Excelente! Nos gustaría también que nos cuentes, bueno, cuáles son algunas de las recetas que puedes compartir con nosotros para preparar un banquete realmente inolvidable cualquier día. Claro, pues las recetas que tengo hoy día son unas, tengo unas chuletas de cerdo cocinado a la parrilla con mantequilla de coñac. Tienen unas, tenemos unos champiñones también cocinados, saltados con ajo y un poco de cebolla. Y aquí tengo unas chuletas de cerdo sin hueso, relleno con proboleta y enrollados en tocino. Esta receta realmente es una de las mejores que me gusta a mí. También les sirvo con una salsa de chimichurri. Y acá tengo unos tacos al pastor estilo Garcés, pues porque soy de Ecuador y tengo, le tengo que poner un poquito de achiote ahí. Achiote, ajo, un poco de jugo de naranja, piña y también un potaje de frijoles que viene con un poco de carne de cerdo también. Se lo ve realmente delicioso. También me gustaría saber, para que nos expliques y nos cuentes, ¿por qué las familias deberían considerar adicional más carne de cerdo en sus tomidas? Pues la carne de cerdo, yo siendo de raíces latinas, yo siempre he comido la carne de cerdo, pero más por la calidad, la frescura, la variedad de cortes. Para mí es una proteína que se puede usar en varias ocasiones. Y para mí la calidad es lo más importante. Yo escojo Smithfield para mis cortes de cerdo. Y para obtener estas recetas pueden ir a SaborSmithfield.com. Excelente. También, bueno, nos interesa saber y conocer, ¿qué busca un Iron Chef cuando va de compras al supermercado? Pues yo, cuando voy al supermercado, me gusta ver que la calidad sea de alta manera, porque sin la calidad, sin esos ingredientes que sean ricos, no se puede cocinar bien. Así que para mí eso es la primera cosa que busco. Y también unos secretos, a mí me gusta usar muchas hierbas frescas, especies como el comino, me encanta usar el comino. Y también cuando estoy buscando carne, busco una calidad que sea muy alta. En este caso, en estas recetas, estamos cocinando con cortes de carne de cerdo. Y para mí el producto, la marca Smithfield, es uno de los mejores para obtener ese sabor. También nos gustaría conocer, José, para que nos cuentes, ¿cuál es tu platillo preferido y por qué? Pues el platillo preferido que yo tengo ahorita son estas chuletas de cerdo sin hueso, rellenos de queso, enrollados en tocino. ¿Sabes por qué? Porque esto ya tiene mucho sabor. Bueno, la carne de cerdo ya viene con mucho sabor, pero con el tocino, con el queso y el chimichurri es una delicia. Excelente. Finalmente, queríamos, por favor, que les recuerdes a nuestros televidentes, ¿dónde pueden encontrar mayor información? Pues para encontrar estas recetas y más, por favor, visite a saborsmithfield.com Excelente, José. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo respetuoso para ti y esperamos poder tenerte nuevamente en el programa muy pronto. Un saludo y feliz día. Un saludo y buen provecho. Muchas gracias. Un saludo.